Red Night Loyal King Seduce al momento Ella nunca anda con un juego Si te ves se apodera del tiempo Lo paraliza en medio de un segundo De una te agarra y te pone A las posiciones Esta vez no quiero que tú te demores Báilame pelete como se supone Como se me pega sin ver Yo le digo al oído y la quiero A las posiciones Esta vez no quiero que tú te demores Báilame pelete como se supone Como se me pega sin ver Yo le digo al oído y la quiero Abajo de su falda me espera Que la toque, que la besa y haga lo que quiera Una aventura muy placentera Me encanta el movimiento que tiene en tu cadera Pa' que sepa Nadie te salve y te doy castigo Vuelvo y repito y te hago lo que digo Vamos a ser mami, ya lo prohibito Viste muy pasado que llegó ya tu pupilo Y tu pelo Y ese culo inmenso me llevó hasta el cielo Ya yo tal vez claro, tú sabes que esto no es huevo Ya yo tal vez claro, tú sabes que esto no es huevo Yo le digo al oído y la quiero A las posiciones Esta vez no quiero que tú te demores Báilame pelete como se supone Como se me pega sin ver Yo le digo al oído y la quiero Me contó que el pendejo que tuvo ya lo votó Y en varias posiciones vamos a hacerlo sin condones La baby siempre cumple todo lo que se propone Hoy te paso a buscar la rebata, huele a renrover Mami, dame location Yo me llego con los plones Y dale toma Yo trago y se borra la memoria Esta vez nos vamos a todas Siempre mi nombre menciona Te busco, tú solo manda a la hora Que tengo los poderes en el baúl de la Tacoma Y tu pelo Y ese culo inmenso me lleva hasta el cielo Ya yo tal vez claro, tú sabes que esto no es huevo Ya yo tal vez claro, tú sabes que esto no es huevo Y te pongo en todas las posiciones Esta vez no quiero que tú te demores Báilame pelete como se supone Como se me pega sin ver Yo le digo al oído y la quiero En todas las posiciones Esta vez no quiero que tú te demores Báilame pelete como se supone Como se me pega sin ver Yo le digo al oído y la quiero G, G, Chanel Niga, los Yankee, baby Los intrusos, baby Los intrusos Tú sabes que no estás jugando Motherfucker